...de... ...brasos... ...grada... ...alzón... ...primera... ...quinta... ...terminente... ...de las brazos hacia... Ahora, en silencio, porque la vaina tiene que ver el canal no hable, con su corazón y con su espíritu. Entonces, póngase así. Y para esperar, tencitas un segundito. Y para seguir poniendo abajo. ¿Se quiere hacer? Bien. Eso fue la noche de nuestra clase. Más o menos como trabajamos los tipos de cosas que lo hacemos.